¡Ay! En la actualidad las mujeres son tan... impredecibles. Bueno, creo que siempre lo han sido. Pero... esto me supera por mucho. ¿Oh? ¿Oh? ¿Ya regresaste? ¡Guau! ¡Eres más linda que la misma Artemisa! ¡Mírate nada más! ¡Qué precioso vestido! ¡Me encanta! ¡Realmente es encantador! ¿Vas a comprarlo? ¡Claro! ¿Te acompaño? ¡Ah! No sé por qué me pediste esto a mí. Parece que te agrada que sea tu escolta. ¡No! Para nada. No me molesta. Y la verdad, todo mi poder... ...está a tu disposición. ¡Oh! ¿Los demás caballeros? Creo que tenían sus misiones. Y también considero esto como una misión. El protegerte me es muy grato. ¡Claro! ¡Ah! Me importas demasiado. No podría dejarte... ...por... ...ah... ...em... ...en ningún momento. No... No, no sé... ...no sé de qué hablas. No estoy rojo. ¿Qué? Es imposible que mi cara esté del mismo color que de mi... ...sudadera. Bueno, ya apaga el vestido. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Hm? ¿Ah? ¿Ah? ¿Entrelazar mi brazo con el tuyo? ¿Sería un placer? ¡Ah! Por eso no tienes que preocuparte. Si ha parecido algún ladrón o criminal, solo diría... ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y... ...lo haría... ...añicos. No te preocupes. Estoy aquí para protegerte. Jejeje. ¿M? ¿Por qué nos detenemos? ¡Ah! ¡Una pastelería! Pues... No suelo comer mucho pastel. Tengo que cuidar mi figura. ¿Ah! ¿Quieres que entremos? ¡Por supuesto! Yo voy a donde tú me digas. Jeje. Ah... Antes de enterar, ¿puedo hacerte una pequeña pregunta? Sé que no te lo había hecho, pero fue por mi timidez. Lo cual no debería ser propio de un caballero. Ah... ¿Te molestaría si te llamo por un apodo... Ah... ¿Cariñoso? Digo, no me molesta llamarte por tu nombre, pero... Creo que si tenemos algo especial... Quiero decir... Tal cercanía, tal vez podríamos ponernos hasta apodos. Tú puedes llamarme como quieras. Mmm... Es un apodo tierno. Eh... ¿Te puedo llamar... Mi... Mi diosa? Ah... ¡Claro! Es que eres como una diosa del Olimpo. Eres muy linda... Y... Inteligente... Y... Tienes todas las cualidades de una diosa. Así que, si no te molesta, voy a llamarte... Mi diosa. Ok, ya... Ya podemos entrar. ¡Uah! Vaya... Es mucha variedad. Todo se ve... Delicioso. Ah... Está bien. Puedes pedir por mí. Adelante y... ¡Oh! ¡Uuuh! Es un diseño hermoso. Vaya, tienes buen gusto. Mmm... Mmm... Claro, pídelo. Adelante y lo compartiré contigo. Jejeje. Ajá. Muy bien. Entonces busquemos un asiento. Mmm... ¿Este junto a la ventana te parece bien? Mmm... Mmm... Parece un lugar agradable. ¿Cómo han pasado los años, eh? Mmm... ¿Hay algo que quieres decirme antes de que venga la mesera? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué tierna! No tienes que agradecerme por cuidarte, mi diosa. Es lo menos que podría hacer por... La persona que amo.